rigo ahí está la n de nadie apunte para carribo a la vaca a la vaca estamos vídeos nos encontramos un día más con un punto de santa ana bueno lo que saben verdad ya saben nos damos pero igual lo que no es sorpresa me queda ahí hoy vamos a hacer un vídeo diferente vamos a ir a estamos apoyando lo que es el freestyle urbano bueno algo diferente nada más porque solamente vine visionario y ya de me calla se lo pueden ustedes hasta en frijoles ya creo que está aburrido hasta que salgan el vídeo pero ahí estamos y vamos a ir al lugar un lugar de grabación así de que vamos a ver qué tal para que quiera ir así que a ver qué tal nos va acompañar esta aventura no ya estamos aquí no te preocupes es que ya le hice la prueba de kobe la actualmente no la que no las cosas aunque la otra así que ya tienen que vienen bien seteado bien esperando que no hacen la entrada y al centro de grabación se siente bien fresco a pesar de que está arriba fíjate pero a pesar de eso aquí calor horrible no te preocupes vienen con bikini ya me traen traje baño incorporado este viene con frío va a presentar el personal es el que canta no 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 canales que está detrás de todos los controles de los controles se llama terán está en la producción terán terán es el nombre artístico no le original no a mi apellido a tu apellido tu nombre cuál es brandon brandon ok gracias y aquí acá aquí tenemos uno de los que bueno principalmente con el que componemos más y el que más le producimos el que no estaba con nosotros vaya señores pasan adelante él es el que compone pues con él se dirigen ustedes porque eres el que compone dicen de este brother traíamos de garantía mira de prima no como dicen que siempre vas a comprar algo tienes que dejar la prima el drilo está en el área con el profeta ellos saben ya ellos saben ya no es por constancia ni por paciencia es por justicia que estoy cobrando cadune mi ganancia y si te hablo pero no es con frecuencia que por malas experiencias siempre caminos un saludo pero cuando el grano abundó y hasta sobró me rodearon mucho como vos no es tu fama ni tu rola ni tu ropa ni tus marcas ni tu tabla ni tu plata y cogía latas hardcore en la señora que educó a su hijo que a la guitarra que vida más ingrata pero entiendo que dificil dar de lo que te hace y dice el profeta soy el nómada si no se aguanta se descansa recogía lata para llevar la plata a casa porque no alcanza la gran y esta a mi la vez profe ay me mencionas que yo no dije mi nombre ah no eso es tuyo dije después lo haces si vale dale dale en tu mente te aseguro soy certero ahi esta ahi esta el grilo está en el área con el profeta y el profe del área ellos saben ya ellos saben ya pero ella no dejaba de vender sus papas el sol con un dedo no se tapa el hambre con aplauso no se mata la espada desenvaina como el avatar a mi lado cataralapa agapa y espada maestra del agua yo soy maestro pero ella controla esta agua mansa el grilo está en el área con el profeta ellos saben ya ellos saben ya yo yo no es por constancia ni por paciencia es por justicia que estoy cobrando cadune mi ganancia Y si te hablo pero no es con frecuencia Que por malas experiencias siempre camino con desconfianza Mi sombra me enseñó que solo estuve yo En el desierto que me tocó ninguno saludó Pero cuando el grano abundó y hasta sobró Me rodearon mucho como vos Hardcore no es tu fama, ni tu rola, ni tu ropa, ni tu marca, ni tu tabla, ni tu plata Hardcore soy yo que te cuenta la historia de un profeta Que antes de rapear recogía latas Hardcore es la señora que educó a su hijo que ahora es licenciado de corbata Por el esfuerzo de una vieja vendedora Que muchos veían de menos pero ella no dejaba de vender sus papas El sol con un dedo no se tapa, el hambre con aplauso no se mata Saca la guitarra que vida más ingrata Pero entiendo que es difícil dar de lo que te hace falta One Chuck nigga Díselo bro Es el visionario Mi profeta Soy el nómada cual espada desembaina como el avatar a mi lado catara y apa A capa y espada maestra del agua yo soy maestro pero ella controla esta agua mansa Y así descansa porque la balanza se inclina en mi desventaja Pero el profeta trabaja tarde y mañana como el sube y baja cada día la cantidad no es clara pero se gana Recogía latas para llevar la plata a casa porque no alcanza la gran estafa de una maquila que alquila una CIA Que electrifica al que se sienta y se crucifica esa vida cobrando la renta el país que nos genera Esclavizan a la gente y no prospera porque nadie piensa ya de buena manera Solo quieren llenar la cartera y si no esta llena piensan que la vida no es buena Profeta, pródigo o vicio por la senda recta No somos personas perfectas pero somos de las que no acepta Como se trata las personas nadie razona ni perdona y perdona que te diga esto No se trata del presupuesto la chica mas bella lo que llevas puesto Si tu puesto se lo lleva alguien con mas dinero mi hermano soy rapero empezando desde cero No mando armas pero en tu mente te aseguro soy certero Señoras y amigos de youtube o cualquier plataforma que nos estén viendo Ellos acaban de terminar las tomas y lo que hice como siempre Característico de nuestro canal de youtube Vamos a esperar una entrevista cuando estos hombres se desocupen para que nos tienen una sorpresa Una promoción para todo aquel freestyler rapero que quiera iniciarse en esta rama De este, que? que seria? Este rap Este rap Este arte es un arte es un arte Así que vamos a ver si entrevistamos al mero al mero detras de camara del estabilizador del poder El que hace la magia y con la voz El que le quita ahí el sonido de Barney El de Dora la Explodadora a los cantantes Y todo Así que señores volvemos Señores ya estamos acá Viene ahí detrás de cámaras al Mr. Visionario Ya tenemos aquí a lo que es el trasfondo de los amigos de John Récord Ahí va a estar apareciendo el nombre y toda la cuestión Tenemos ahí al amigo cual? Su nombre? Tirarán en los controles Tirarán en los controles Me llamo Fernando, ese es mi nombre La pregunta que yo les quería hacer es Así, me la preguntan así más superficialmente Como surgió la idea de John Récord? Realmente la idea de John Récord viene de darle un nombre fresco A nombre que la gente recuerde Y que más adelante va a estar internacional No solo acá en el país Pero cuando piensen en John Récord Van a pensar en calidad Por qué invitaron a John Récord Se llama el Pulgarcito Que fue la primicia Que estuviéramos nosotros acá Y trajéramos estos personajes Y no a otro lugar Otra persona La verdad que Dale, cualquiera Los dos Primero Tranquilo, sí, dale La verdad que para nosotros es súper importante Siempre encontrar alguien que esté dispuesto a ayudarse entre sí En ese caso Con aquí Con el compadre Rigo Con el Pulgarcito Pues sentimos que tenemos un apoyo Que nos va a ayudar a salir adelante No solo a nosotros Sino él también Y a cualquiera que nos traiga Es un apoyo Y un trabajo mutuo Entonces, señores Hemos vivido un sistema Bien bonito La verdad Yo me siento como en casa Ahí pudimos chetos Tomamos solas Fuimos a comer pan Donde la niña Marta Fuimos a dar un tour Por toda la actividad Tenemos a este drogo individuo Que está quedando enfermo El que está allá atrás está peor Yo ni se diga La verdad que siempre tratamos De ponerle un toque De caquite mi Con nuestros videos Así que Hoy ellos Con la emoción Que les trajimos nosotros Y toda la cuestión Ellos quieren hacer una promoción Que ahí El amigo de Tantelos Contole Le va a dar una promoción O lo que quiere hacer Un comentario Así que son todas tuyas Las cámaras Mi gente del canal Les traemos una promoción Que seguramente Les va a gustar muchísimo Les va a interesar A todos los nuevos talentos Que están buscando Donde grabar Y no tienen Como ustedes Están viendo atrás mío acá Realmente el equipo Que tenemos No es equipo cualquier Tenemos un equipo De la mayor calidad Una habitación tratada Y mi gente Esta es la promoción Que les traemos Todo el que venga referido De parte del canal Se lleva una promoción De descuento En todo el paquete De producción Muy fácil Lo que tienen que hacer Simplemente Van a escribir A nuestro Instagram Como lo pueden ver Está por acá Sharp Studio Nos pueden buscar Nos siguen Nos mandan un DM Vamos a estar ahí listos Me dicen Vengo de parte del canal Se lleva una promoción Pero no solo eso Pero no solo eso Queremos también Realmente Ponerlos a interactuar Ponerlos a moverse Entonces Vamos a hacer Vamos a estar arreglando Tres paquetes Tres paquetes De Full grabación Lo que incluye Un beat Lo que están escuchando Ahorita mismo Es un beat Que hemos creado Acá en el estudio Escuchémoslo Beats totalmente Creados desde cero Beats 100% producidos aquí Dispuestos a ser trabajados Por el que tenga el talento Y las ganas de usarlo 100% disponibles Ya que Sabemos de que muchas veces Se necesitan beats personalizados Pues acá mismo se los hacemos Este paquete incluiría Beat personalizado Grabación Así como la masterización De tu track Listo para subir La Spotify Respetando todos los niveles De cada canción Para que sea una profesional ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues la dinámica Va a consistir en esto Tú te vas a etiquetar O vas a subir una historia Etiquetando Al Instagram del estudio Sharp Studios Cantando tu mejor tema Lo mejor que tengas De todo tu arsenal Sácalo Vamos a estar Viendo las historias De todos los que nos estén etiquetando Y el mejor Los tres mejores Se van a llevar El paquete gratis Como les dijimos Eso incluye todo En caso tú necesites un beat Necesites algo Relacionado con tu tema Pues aquí mismo Te lo vamos a producir Así que Ya saben Asegúrense también De seguir la página Vamos a estar dejando En la descripción Los canales De nuestros talentos Del estudio Tenemos varios prospectos Que muy pronto Vamos a estar sacando Mucha música nueva Entonces Pues esperamos De que puedan estar visitándolo Vamos a estar Por ahí abajo En la descripción Y como les dijimos Cualquier otra duda Consulta que tengan Si quieren venir a grabar Cualquier día Pues aquí estamos En el Instagram Van a encontrar ustedes El correo Ahí nos pueden escribir Estamos abiertos A cualquier duda Precios Lo que sea Pues ahí les vamos a estar Recuerden las dudas Que ustedes tengan Así que ya lo saben Atentos ahí Si el día de hoy Traguimos a trabajar A dos de los grandes carnales Que tenemos aquí Son una fiesta Para rapear Tienen todo el talento Todo lo que hacía falta Era encontrar a alguien Que les ayudara A demostrar Y plasmar Ese talento Y aquí lo tienen Aquí lo tenemos Ahí te lo vamos a enfocar Aquí está el individuo Ahí está Y vos le querías Hacer una pregunta ¿Qué querías comentar vos? Si quería preguntarle Aquí a los muchachos Del estudio Verdad Mi pregunta sería Para el muchacho allá Que es el productor De visuales De acá del estudio Por cierto Buenísima calidad Ahí estábamos viendo Unos videos Y nos gustó Pero yo le quisiera Preguntar ahí Al brother Va que Él Cómo se mira O a qué artista Le gustaría A él grabarle O editarle Un video Una visual Pues yo la verdad Que siempre he sido Un gran fan Creo que los dos Somos un tremendo Fan mutuo De Travi y Scott En todos los sentidos Nos gusta Toda la producción Y vos crees Que suplirías La necesidad De Travi En un video Tan loco Como el artista Pero nos daríamos A matarlo Hasta que quede El talento necesario Para que Estaba más niveles altos Pero si llega Trabaja Se puede llegar Con esfuerzo Puede llegar A donde Otro level Perfecto Yo veo Que este El DM Cago Cómo Cómo Estaba El profeta Que me dice El piso Me olvida Me quiere Y te va a Ageruñarme La espalda Que quiere salir En el video Ay Entonces aquí Está vos También hay que hacer Una pregunta ¿Qué pregunta Le hay que hacer A los amigos Pues la verdad Que Si Digamos Ellos vieran El video Dentro de 10 años Y Se vieran A sí mismos Lo que han logrado Que Se dijera Aquí están Más arrugados Pienso Pero lo mejor Que contesten ellos Que contesten ellos La verdad Es que Aquí solamente Estamos pensando Positivo Estamos pensando En el éxito Entonces yo realmente Ya lo pensé Y ya lo he pensado Otras veces Cuando nos veamos Aquí en 10 años 5 o 10 años Vamos a ver Realmente De dónde venimos Vamos a asegurarnos De no olvidar eso Y obviamente Nos vamos a ver En la cima Realmente Vamos a estar Hasta arriba Con toda la gente Que estuvo apoyando Desde el principio Pues que realmente Es lo importante Creo que Recordarse uno De quienes estuvieron Desde el principio Y nos vemos Nos vemos trabajando Nos vemos trabajando Nos vemos progresando Siempre Mantiendo la humildad Y la verdad Que nosotros Un punto que tenemos Es que Nos gusta siempre No tratar a las personas Como si solo fuera Un cliente o algo más Nosotros queremos crear Algo que no se puede comprar Que se llama lealtad Que es algo que se gana A través del trabajo Y que uno tiene Hacia las otras personas Pues ¿Me entiendes? Y eso pues Estamos seguros De que eso se consigue Demostrando De que no solo queremos Cobrarte Por grabarte la canción Sino que queremos Que vos al igual que nosotros Brille Pues sacarle Pulirte Y que tengas el éxito Que vos querés Realmente Quiero que sepa Toda la gente Que nos va a estar visitando Que lo que pueden esperar Al venir al estudio Va a ser un ambiente Totalmente Cómodo Confirmo Realmente Confirma Confirma Realmente acá Creo que Desde el principio Fue uno de nuestros Principales objetivos Que tú te sientas Cómodo Cantando frente a los demás Con tu producto No hay problema Si nos equivocamos Todos nos equivocamos Es que lo repetimos Para eso estamos Realmente Creo que Ese es uno de los principales Aspectos importantes Que hayan buenas vibras En el lugar de trabajo Aquí lo vas a encontrar Perfecto Perfecto Vamos a poner la música De acción de fondo Un pequeño inciso Esto es lo que hemos trabajado Para que tengas una idea Perfecto señores Ahí está Ya hablaron ahí Los amigos Todos La verdad que sí Ha sido un momento Bien ameno Dinámico Muy especial Cuando ustedes ven acá Se van a dar cuenta Que no les estamos mintiendo Como siempre hacemos aquí En el pulgarcito Llevándole material Realmente De lo que está sucediendo Sin mayor edición Pero realmente concreto Con concicio Dinámico Y siempre vamos al grano Así que Hay que apoyar El talento Santaneco El talento Salvadoreno Porque si no nos apoyamos Nosotros Pues nadie nos va a apoyar ¿Verdad? Y cree ciegamente En ti Donde sea que te encuentres Surge Lucha por alcanzar Tu sueño Ya sea lo que sea Si quieres vender pasteles Pues vende el mejor pastel Si vas a vender pan Pues sea el mejor pan Si vas a vender churritos Que sea el mejor churrito Y con la mejor emoción del mundo Y que empiezo con la sonrisa En tus dientes Así como la mía Así que aquí Los amigos Nos vamos a despedir Se van a acercar acá Y vamos a decir Como siempre ¿Verdad? Bendiciones siempre Y en todo lugar Y ¡Salud! Ay Que bello Quedó eso Señores Los amo Bendiciones Un saludo muy especial ¿Quién quiere Le manda salve vos? Un saludo ahí Para don Ulises El de El de La música andina Ahí un saludo también Para todos los ancianos Del pueblo Ahí que piden Una moneda en la calle Un saludo Para todos los artistas callejeros Que se la viven siempre En la calle En los buses En los semáforos Ahí Aplausos para ustedes Bendiciones Bendiciones Brothers Para todos Para todos Para todos ¿Para todos? Ya saben dónde Sharp Studios Como están listos Venganse Vamos a pasar un buen momento Un saludo ahí Y todo Y decirle que la puerta Está abierta Para quien quiera venir Abra la puerta Ahí está la puerta abierta Está la puerta abierta Para todos Señores Un saludo muy especial Ahí Almero Garci Flo A Vete Leonor Batres A todos sus líderes Del canal A los que están De Italia México Perú Chile Estados Unidos Canadá Un saludo ahí A Laleco Meco A los Cristales de Santa Ana Sonzonate Huachapán Chalchuapa A todos A todos A todos Un saludo a Gustavo Solo saludos Hasta México Al Gasper Hasta Estados Unidos Al otro Que está allá En la India Y a ti Especialmente Que está ahí Al otro lado De la pantalla Viendo Hola Salud A todos Salud Muchísimas Gracias.